Mi deseo y mi compromiso era estar ahí con vosotros, pero la tarea que tengo de mediación, de propiciar el diálogo en Venezuela, me lo ha impedido a última hora. Aún así, quería trasladaros mi felicitación, mi apoyo, mi entusiasmo por esta conmemoración, 25 años del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. Seguramente es uno de los órganos de participación más veteranos de nuestro país. En uno de los municipios, Fuenlabrada, de más actividad social, de más compromiso ciudadano, de más implicación cívica y asociativa. Es sin duda alguna una de las garantías para que esos valores de la democracia, esos valores de la convivencia, esos valores de nuestra Constitución, que todos acaban en la idea de la igualdad y la libertad, sean realizados día a día, en cada acto, en cada momento, en cada relación con nosotros mismos. La igualdad de las mujeres ha sido quizá la gran transformación, la mayor aspiración, lo mejor que ha hecho España. La obtención desde la democracia de derechos y libertades, de ocupar un papel de la mujer digno en la sociedad, en la política, es sin duda alguna el mayor estímulo para saber que nuestro país es un país amante de los valores de la igualdad y la libertad. La violencia contra la mujer, la discriminación, el machismo, son comportamientos atávicos, primitivos, rechazables, detestables, solo generan violencia, solo evocan el odio. Trasladar desde la educación, en la familia, en los ayuntamientos, en las asociaciones, los valores de respeto, de compartir las cosas, de fomentar los sentimientos, de garantizar la libertad, de afirmar una y otra vez que nadie es más que nadie, y menos por razón de sexo. Son esas tareas por las que merece la pena luchar y que nos hacen a todos más libres y más justos. La lucha por la igualdad de la mujer, por sus derechos, cambia la historia de un país. La lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres cambia la vida de las mujeres y de los hombres. A ellos quiero dedicar mis últimas palabras. Sí, nosotros somos los auténticos responsables de que ellas hayan estado marginadas a lo largo de la historia, discriminadas, amenazadas tantas veces, maltratadas en muchas ocasiones. A nosotros nos corresponde saber, liderar, comprometernos decididamente en el respeto a la igualdad, en sus derechos, en su vida, en su libertad, en la libertad de las mujeres. Y además, afirmando que mujeres libres, con derechos, mujeres con igualdad y en pie de igualdad, hacen hombres mejores, países mejores y una España mejor. Gracias.